Gracias Nitrogena Edo Gracias Nitrogena Edo por darle estímulo a mi pectoral Olvidate tu estímulo a tu pectoral hoy Yo fui Hoy yo le di estímulo a mi pectoral Hoy fui yo Estamos otro Nos vemos rey Gracias Si, si, si Máquina, mañana nos vemos Nos vemos un polo Ah vos lo conocés Acá el muchacho del gimnasio Acá vio que estaba hoy Dijame voy para el gimnasio Que se Gracias se un veterano te dice la gente Que dice? Se un veterano Claro Dígame me dejo el bigote O me dejo la barba Que hago? No la barba Barba o bigote No se eh? Barba, barba La gente dice barba Bueno dale Fugues arriba del auto Que después sabe que? Después tengo bondi acá yo loco Que onda papá? Todo bien? Te vi junto Que hace de rey? Todo bien? Oye papá Que estas haciendo con la bici? Robando? Mira la casa de mi viejo Donde es esa peña de los matadores loco? Del oeste de Ciudadela Del oeste de Ciudadela ¿Y la del colo? La verdad que ni idea ah? Gracias va a estar en el trim? Si estamos acá en el trim Estamos entrenando Ok gente Gracias amigo Yo papá? Eh Ciudadela Si va agando No mamá? Te vas a la cancha? No no Eh ahora no Adelte lo asocio y todo pero Pero ahora no Se fue a la mierda Si esta tarde todo Un filo Nos vemos che? No papá cuídate Que onda ese caballo esta ahi? Es un toro Ah es un toro? Dos toros Nunca he venido por acá Mirá en la posición estaba guay Yo no soy devoto Osea yo vivi toda mi vida en Floresta Si Y de Floresta Después me mudé solo a Flores Después me fui a Villaluro Después a Nordelta Y ahora a la de Otto Y de Nordelta que haces? Perú flasheate Y muchachos No va, Nordelta no va No, no, Nordelta Casi adentro una burbuja Si adentro una burbuja llena de chetos No existe A mi no me gustaba ¿Cuanto estuviste? Y tuve 9 meses Bastante No, no seo Mi primo vivía ahí No, no esta bueno Devoto si, Devoto me encanta Devoto esta buenisimo Devoto me encanta Es barrio, linda mina El pueblo gastronomico de Devoto Es alucinante Es muy bueno Devoto Hay una oficialía que se llama Sony Que es alucinante Ah la que? ¿La probaste? Esta enfrente de la plaza ¿La probaste? No la probé pero ahí ¿Y ese que le pasa eso? Acá te puse una cosa Estamos en la manta Esto es Zambia Esto es random Esto es Zambia Esto es como estar en la franja de Gaza Puedo pasar cualquier cosa Puedo pasar un mono en un triciclo Puedo hacer un asesinato Ahora en vivo Y ese? Ese no es afana No es afana Les pico una paliza No, no tiene chance Lo estropeo Corta Pero le arranco Le mordo la cara Mirá que linda estaba Marroca ese hijo Como decía pochiche La roca chiche Tomás tirampo que te arranco el alma ¿Crees? ¿Querés que te morda la cara? A lo Mike Tyson Te voy a arrancar el alma Mirá que él va con la Marroca puesta Mirá como está ese Mirá como está ese Pero acá hasta ahora están todos ellos ¿Viste? Tienen unas ganas de lío ¿Vos por qué el hermano se acabó el fin de semana tarde? A ver como viene ese El dono del invierno El nañador imaginate Te arruina dice la gente Lo arruino mal si me viene a robar Ey! Le muerdo la cara de verdad Me va a robar Ni chance de robarme Ni en 10 vidas Hola ¿Tenés un deca? Te quedo primo volante Ey! Monstro! Hola te hago una pregunta ¿Tendrás algún biletano inyectable? Que te comí un asadazo hoy Se fue a comprar la medialuna el bajonero aquel Sabés que hace 3 días que no come Como pan Che como cantó Flor ese que entró acá No Por lo Primo volante Más Más Se tomó el palo ¿No? Se tomó el palo mal Y lo que pasa es que también Y lo chicharrío acá y sabe que Acá no hay nada Pedirle lista la clase boom Mis-bajo compadres ¿Cómo? Mis-bajo compadres Mis-bajo compadres Según Team Sangro, Team Carne ¿Tin qué? Team Sangro, Team Carne Las dos Mitá y mitad Fifty-fifty Te metieron a onda la plazoleta igual bordo Mirá que me colocaron mandarines y todo El iraquí, el iraquí viene a fumar por acá El iraquí es el que maneja la... Maneja la gente acá Es el puntero de la plaza El puntero de la plaza ¿Vos sos el iraquí el puntero de la plaza de Aedo loco? Sí Maneja la gente Hola ¿Cómo estás loco? Acá estamos en vivo ¿Vos sos el iraquí el puntero de la plaza de Aedo? Estaría todo el día con vos Estaría todo el día con vos streameando y haciendo estupidez ¿Cuántos votan? Prendale a quién van a votar ¿Y cuántos votan? Aguanta el caño Ahí hay uno que se quiere prender del caño No, chicos, no, no, no Ahí todos yo voy a poner A ver Milley Todos a Massa, 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 Milley Massa es lo más traído del mundo, ey No, no, a Tomás, Massa Ah, a Tomy, sí Pero Massa no Massa Mabeleta Cristina, Cristina, Cristina Mirá cómo está Cristina, Cristina, Milley Es Milley y Cristina Hola, yo soy Pablo Soy un ente no binaire Para mí Cristina es ampliación de derechos y amor El bondi es Milley y Cristina entonces, ¿no? Es así Sí, son los más fuertes Cintia Fernández Cintia Fernández No sé si es presidenta Pero capaz la podemos... Diputada, pues ya es un cargo Yo la recontra votaría a fondo Cristina, Massa, Tomás Massa, Milley, Karina, Macri Macri Pelarruda, muy fuerte Para mí tenemos que hacer una fórmula nosotros Y intentar, no sé si ser presidente, pero ganar algún puesto en el Senado Como Arnold y Senado Claro Es la idea Es la idea El tío Arnold aparte es... Está romp No, pero aparte fue el sueño de cualquier pibe Sí A ver, fue actor Fue Mister Olimpia Y fue gobernador de California ¿Qué más querés? Fue todo ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Qué todo? Aparte fue... Sí, aparte el chabón, no El chabón iba a la farmacia y decía, hola, aplícame Corta Sin receta me aplicás Pues soy el gobernador de California, pa ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Me aplicás igual Sin receta Y se cogió las mejores minas Todo lo que hizo fue mejor El mejor actor Y es mucho mejor que nosotros Oh... Como ser humano es muchísimo mejor que nosotros Mide 1'90, está trabajadísimo Fue un lomazo Hizo lo que quiso Aparte, ¿sabés qué? Te voy a decir dos cosas Fue Conan Y fue Depredador Sí Listo No hay más nada que hablar Y fue Terminator Está bien No, 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 Rambo fue... No, 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 no No, 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 boludo No podés Me confundé No podés tener error en eso Ahí no podés haber error Estamos al aire Estamos al aire, boludo Bueno, cama trompada No Estalón fue Rocky No Rambo Estalón Rambo quedó a un segundo puesto Rocky siempre se llamaba Pero el tío Arnold Estuvo peleó con Depredador Y le ganó, guacho Le ganó a Depredador ¿Vos entendés? Que no peleó con cualquiera No hay que peleó con el Coscu Le ganó a Depredador ¿Entendés? Vivo la libertad, carajo Claro, por los liberales Por Milley, ¿ves? La gente está enganchada ¿Ves? ¿Qué dicen? Milley con el pelo ese igual garpa, eh? Tener un presidente así Imagínatelo con un traje apretado El pelo ese volando Bajando de una moto Vivo la libertad, carajo Sí, con una espada Ochoa, una espada Y un pidul del otro lado Es una buena propuesta, Milley Con ropa de cuero Resultada Sí, o hubiera que enfierrarlo un poquito Y poner una camiseta Eso sería todo No, una mega más Milley es mi pastor Nada me faltará Una sudadora mega más le pondría yo Bien ochentoso Milley Él salía con una mina que era cantante, ¿no? Sí ¿Y de ahí? Sí Creo que sí Salía con una mina que era jovencito Que se descompuso, me acuerdo En el programa de El huevo duro ¿Esto cuál es el 162? No, mira ¿Qué dice la monada? ¿Qué hora? Para mí tienen que subir al auto con nosotros No Sí Estamos esperando a Clara ¿Clarita no viene? Hay que buscarla ¿Clarita no viene? ¡Uhhh! 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 A Clara la pasamos oscura ¡Uhhh! Este es el streamer segundo a Edo Me tenés que ayudar vos 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 ¿Para qué le voy a decir a Valen? ¡Valen! 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 Me subí un choto Otra vez tocaba Estaba tocando el perro de la cima Acá se pierde un dedo Estaba tratando de comerme el perro Mi perro es re poronca ¡Valen! A ver el perro Me puso la pata acá Digo, bueno, lo voy a tocar Digo yo Claro, cuando lo veo ¡Toto! Cuando lo veo, boludo Que me está tocando Me está tratando de hacer... León me dice, no toques, boludo Te está queriendo comer Ahora van a venir a mi perro ¡Toto! Ahora van a conocer El gran Quimbo Bien puesto el nombre Ahí está Quimbo ¡Ya! ¿Está Valen ahí? ¿Qué? Llamalo a Valen Hola Pame, querida Si estás en bola Salí que están los pibes Pame Te quieren ver Los pibes te quieren ver Mirá Quimbo ¿Firmá el Quimbo? ¿Qué haces Quimbo? ¿Qué haces Quimbo? ¿Eh? ¿Quimbo está todo piola? Empecé a pasar un dolado La verdad te pone Hace un ladrido Mirá con quién estoy acá, loco Mirá quién te traje ¿Lo conocés? A mí no me ve nada ¿Quién es? ¿Lo conocés o no? ¡Ay! No entiende nada No entiende nada Ey, boludo, estás en vivo acá Te está viendo la gente ¿Lo conocés Toto o no? Te está mirando Te está mirando la gente Ey Toto, vení Te está mirando la gente, boludo Vení que hasta el Quimbo salió, mirá Se pasa Quimbo Guarda que no creo que me muera el perro, boludo No, no Ey, no entendés nada, ¿no? No, estoy resistido alrededor Estamos con toda la gente acá, boludo Me dice streamer, boludo ¿No entendés que me dice streamer? Sos un boludo, vos Soy tu papá y soy streamer yo y vos no No entiendo que estás Boludo, no te rescatás Hola ¿Estás bien? Vale, muy explicable que no estás ni ahí ¿Querés ser streamer, loco, vos? No Tenés que juntarte con tu papá para ser streamer, loco No podés ser streamer si no ¿Creo que sea mío mi viejo? ¡Claro! Escuchá, Quimbo Hablá de los pibes Hablá de los pibes, Quimbo Quimbo, hablá de los pibes No es un animal Hablale, hablale, hablale No, amigo Hay que tener un gimnasio y tenerlo a él ahí, ¿no? Te mata ¿Cómo se llama Hercules? Quimbo Quimbo Como el peleador, Quimbo Slice Quimbo, saluda a Tommy No, pero no te lastima Quimbo, saluda a Tommy Vení 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 Saludalo a Tommy Están agonizados ¿Necesitas uno de esos o no? Este tiene Trembo encima Ese tiene Trembo encima, Pablo Ahora me cambio la camera y vamos ¿Qué? Pelo sabio, eh ¡Pero sabio, eh! No, amigo Tranqui, no muerde, Perro Tranqui, no muerde, Perro No hace nada ¿Qué dicen la gente de Quimbo? Tranqui, no muerde ¿Qué dicen la gente de Quimbo? Pero ¿qué le da a sangre humana? jajaja no, es un animal es un nazi por suerte tranquilo no, esta loco este perro que pasa, que es vos? hola tranquilo tranquilo tiene como un ladrillo de velociraptor es un velociraptor chetena, cheto que es algo luzurea como ladra eh tremendo no, no, no no, que se va a calmar los velociraptors ladran yo a este le hice un cerámico no, no, no se entreno bien eh si está bien acaricialo Tommy, ni a palo a loco vos el barrio el barrio tiene pinta de mar del plata boludo grande, viste la verdad si boludo, es muy marplatense el barrio no hay edificio, casas bajas la vereda es amplia a ver que dice barrio y donde está Martín Muñoz estoy viendo la historia de Martín solo que te dicen más de 700 kilómetros 400 los cielos tiene sangre este, eh no, no te mata tranquilo perro los twiches del pato están a pleno, eh ah ¿estás trimivando? No, pero dijo que ahora sí se va a poner Ah, es re bonito el perro Imbo Imbo, hey Pará, boludo Basta, papá Ey Ey Quimbo Ey Le ladran a la gente, boludo Está como loco Oh, llora No, es un fenómeno Maneas con el celular Es decir, a mí no me filma nadie, loco Olvida Olvida after Prefiero pelearme contra ese boom que contra ese perro Me duele todo Me duele todo Me duele, me toca pierna Yo lo he pasado, el mierda A ver si puedo entrar pierna con una mina mañana, boludo Así doble motivación Entra 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 Vale, vale, vale Esa, venga Esa, venga Esa, venga Esa, venga Yo lo, yo lo distrago para que no salga Yo lo distrago para que no salga ¿Qué pasa Quimbo? Se escapa Se escapa No es un animal Es de nosotros No te defiende este perro No, 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 no No, 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 no Eh, ¿la flasheaste o no con el Quimbo? Es enorme, boludo, que es un pidulo, ¿no? Un bully Cierra la puerta, Toto Pasa con ese perro No hay nada que hacer con el perro Pasa la gente y te dice No hay cratas que van Se asusta Claro, la gente te dice Que onda Que es la casa del perro Que ahorita que es la casa del perro Por eso lo dicen burbón Y no estábamos en recoleta acá No Acá claramente no estábamos en recoleta Necesitabas un perrito Un perrito peligroso Vos cerrás los ojos Y este se lo coma crato Pero vos cerrás los ojos Y como el lado de la crato Pensáis un dinosaurio No, es un B8 Están abolizados o no? Están abolizados Tiene trembo encima Está tremboizado el quinto El rollo autónico no está Olvidate Está hermoso Es un B8 No, si está loco ese perro No, es una ansiedad fuerte No, es una ansiedad fuerte No, es una ansiedad fuerte Estaba acá el Clio Sí, está acá ¿Qué vos decís boludo? Que la hamburguesa está cerrada? ¿Para cuál? Yo por mí me tomé la proteína ¿Al negro Cristian? Sí, yo también ¿Para qué lo tomás? ¿Qué hora es? ¿Las 11 son ya? Son las 11 Mamita Recién arrancamos, Tomás Si estamos en una urgencia Le puedo mandar a Camata Tenemos que ir a Cocodrilo ¿Está bien? ¿Todo vamos? Alargo Cocodrilo o Delirio? No, Delirio Delirio Y Envidia Ustedes no conocían a la Envidia Envidia era lo mejor que hay Se pica Envidia, escuchá Newport, Newport Newport al lado de San Murió Chicos, mañana todos le jugamos al 62 ¿Todos? Al 62 Este es el número que va a salir 62 Nacional y provincia Me quiero tirar al piso Desplomado Mal Cansado por la... 10 minutos de reposición Quizás no los tenemos... ¿Querés que nos fijemos Los que estamos lúcidos, Pablo? Pero aquí yo no puedo conmigo ¿Tenés limonada? Te edité más de comida Porque a las 11 es un horario... Sí, no hay hecho Complicado Si no hace... No puedo más conmigo Tengo un cáncer A ver, hay más pollo que... ¿Verdad que vos estás pegaste, gordo? Sangriento Las nuevas, ¿no? Hobs ¿Estás jugando con esta, no? ¿No? ¿Estás jugando con esta, no? ¿No? ¿Tienes que miras en manga? Es un paraguay, hombre ¿En serio? Sí Ay, qué cansado es todo ese, gordo Pero cansado de verdad Oh, yo me comí un abocado tos, nada más ¿Eh? Dos abocados tos Dentro de todos los clubes, viste Están buenísimos esos ¿Sí? Están buenísimos ¿Qué es? Es un pan de masa madre, palta y huevo ¿Eso solo comiste? Comí dos de esos y me comí 150 de arroz con pollo ¿Todo el día? En todo el día Ah, no comiste una mía No comí nada, tengo 7 comidas Pasa que me levanté tarde, me levanté a las 3, gordo ¿Te te filió de jodas? Sí, allá sí ¿A dónde fueron? A Placrino, paramos ¿Te lió? No, no, fumé una porodonga ¿Comieron? No, no comimos Comió un pantón, gordo Che, esa yard que tenés puesta Sí ¿Es tu marca, no? Sí, no, no No, 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 no No, 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 no Sí, está buenísima, eh Jajaja ¿Está buena? Sí, está buenísima, bro Este es el tallo más grande que tenés Y esta creo que es XL Ahí hay una XL Igual tengo que hacer XXXL Claro, con las mías Sí Así la puedo usar todo el mundo, bro Las mías, las que tenía puesta Pablo Es 4XL Está buena esa Sí Está muy buena Está buena porque tiene como animales Una onda media así Tengo varios diseños No te va a sobresacar Y las mías Un 3XL te va a quedar grande No, yo creo que un 2XL va bien Pero el 3 te va a quedar pato ¿Vos decidí? Sí Sí, mira, probame Esta me queda... 45 minutos Y este te voy a regalar una Uuuu Tengo uno acá Marini, ¿cómo estás? Sí, boludo Tengo depona Pero sí, boludo Tengo 45 minutos 45 minutos Me voy a Palermo a comer, amigo Por eso Es un montón Es un montón Es un montón Es un montón Es un montón, ¿verdad? Pero ¿qué es eso? Hamburguesa Yo me tomé la proteína y igual estoy ahora Pero en un rato me van a agarrar a ver el brazo Sí Pero estoy... Tengo más cansancio que hambre En ese punto Yo tengo una gana de comer Ey, ¿qué hiciste? Remeras, ¿qué hiciste? Remeras, musculosos, pandrones ¿Vendiste? Sí, se vende bien Por eso te lo he dado bien ¿Verdad? Ahora queremos sacarle remeras más grandes, boludo Claro, boludo, que así usamos nosotros Claro, por eso Yo uso cuatro griseles Claro, yo esto lo entre el poda No, yo uso gigante, la ropa Sí Me molesta la ropa apretada Está bien, está bien Parece un chorizo Es para giles la ropa apretada La primera es verdad El pantalón chupino es para giles Sí, ya Ale igual tuvo de modo un montón de tiempo Sí, ya no sé nunca Pantalón bombilla Fabián, ¿tú usabas pantalón bombilla? ¿Los chupines? Los chupines gordo Tiene 100 kilos cada pierna ¿Los chupines gordo? ¿Los chupines gordo? Nunca en su puta vida se puede poner chupines gordo Tengo chupines ¿En serio? Sí, tengo los Zara Los únicos que van a hacer los Zara De talla de 30 mil ¿37 mil? No, 48 48 Y arriba te quedo una bolsa Sí, no sé, un montón Eso van bien, ¿viste? Lo que pasa es bueno Tener que respirar cortito Siempre pantalón a amplio Dikis ¿Sol? Dikis, no, Dikis Gabardina, Dikis Americana Dikis, dado vuelta Vans y remera giganteca Listo, no le pongamos a nada No hagas más Menos es más Siempre Todos se ponen remera apretada Pantalón apretado Zapatillas blanca Brillos Dejate Generalmente El que entrena se pone todo eso para mostrar y quedas como un boludo Es un árbol de navidad Quedas como un chorizo Claro Maltambre Pero aparte si se nota que entrenas Una remera amplia se nota Se nota mucho más Lógico Parece que estás enorme ¿Para qué quieres una remera apretada? No, no De que parque todo el cuerpo como un stripper Literal Chicos, entiendan como es, eh Apréndanlo Over size Musculosa y over size Claro Ae 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 Entonces cuando estás todo bombeado, te la sacás Te vas a la vista de acá que te gusta Y le dices Opa Opa, mira a este nene Y haces así No, no, te la acercás y le decís ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Si ¿Vos entrenás? No, genética pobre Yo la verdad que No tengo muy poco al gimnasio Oigo dos veces por semana Cuando tengo tiempo Porque tengo una... La verdad que soy empresario en realidad Me comí mentana ¿Ve? Después salís Y tenés todo el auto chocado ¿Viste? Si no, me andaban a este auto Me secuestraron dos veces La verdad que no ¿Dónde vivís? Y ahora en Devoto Estuve mucho tiempo viviendo en Nordelta Pero la verdad que yo quiero Algo maltrá en mí Quiero que la gente me quiera por lo que soy No por lo que soy Claro Me dejaban hablar Me dejaban hablar Me vendí un poncho en el Caribe ¿No? ¿Qué? 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 ¿Para amigo? Yo estoy... Si, si querés, si Pero yo estoy lleno de cosas Lo que voy a tomar es agua Así, frío ¿Limonada? ¿Había limonada o no? Si, ya me agarré La tomamos de Tomy, el egoísta ¿Hacemos otra? Tomy, el egoísta Tomy, la taza ¿No vas a comer, Pablito? No, me voy a picar insulina ¿Y el Ilaquín tiene un hambre? No ¿Y el Ilaquín te pide galletita en un ratito? El Ilaquín en un ratito se come un paquete de pituzas ¿Sabes así? Ahora, gordo, hoy... Che, ¿no te pides una pituzas por acá? No, 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 no ¿Qué te levantan? ¿Qué te levantan? ¿Tengan una rompebaso hoy? No, a mí se lo rompí ayer el video Hijo de puta ¿Qué es ese, gordo? ¿Estás loco? Hubo una peor que las pituzas Che, el gordo estaba haciendo pollo, ¿viste? Cantidades industriales Para que lo voy a decir a toda la gente El gordo estaba haciendo pollo Cantidades industriales de pollo Para comer Y el chabón estaba como el quimbo recién No lo había hecho Y le dice en un momento Eh, paulito, ¿vos tendrías unas galletitas? Estoy haciendo pollo, boludo Puedes comprar pituzas ¿Puedes comprar pituzas? ¿Puedes comprar pituzas? ¿Puedes comprar pituzas? ¿La galletita más berepo? ¿Más berepo? Yo pensé que lo hacían malas pituzas Más de situación de calle Inclusive Una peor hasta hace poco Estoy acá y bueno Era hora de comer que estos gordo Y voy a comprar unas galletitas de arroz, digo yo Me fijo Me fijo que haya Que no engorde que esto con el otro Gordo, ¿qué trajo pituzas de qué gusto? Me dice La negra con blanco Eh, la falsa Oreo Sí, sí La falsa... Rumba, panchita No, Melba La falsa Melba La Melba de Zambia trajo La falsa Melba Es una Melba con peluca Bueno, le voy a comprar galletitas de arroz Me dice eso es puro azúcar ¿Estás loco? Si dice 20 gramos de proteína Si pelotudo Pero es cada tres bizcochitos me dicen Claro Me quise morir Escuchá Yo me dice que era todo el paquete Me la manjé como la enfraga Fuimos a jugar pizza el otro día Y él estaba en su salsa Habían sobrado dos o tres porciones Que nadie hacía Tiene esa pizza Ya se había enfriado No daba para comerla No, el chabón le daba vueltas como el tiburón ¿Viste la sangre? Sí Bueno, si nadie las come ¡Jajaja! ¡Yo no puedo sacar el legal! ¡Al buche! Bueno, si nadie las come No, yo así estaba ayer en gel, boludo Estaba la pizza fría y me la comí buena No, pero esperá guacho Esa pizza es la mejor ¡Son riquísimas! No sé cómo estará ahora En su momento era una bomba esa pizza Yo nunca comí gel pizza Y la verdad que ayer la comí A mí la pizza neoyorquina no me gusta Me gusta maná napolitana, ¿viste? Pero... Me comí una vez y es una locura Es una locura Y comés una pizza entera No, no sé, es muy pesado Esa que comiste vos Pero yo como una... Hay dos temas igual Los que le gusta la que es puro queso Tipo la de las cuartetas No, pero esas pizzas al molde argentina Argentinosaki dicen los italianos Eso es una torta Porque es así Sí, tal cual La pizza de verdad como que es bien Es finita Es finita con queso Ahí cuando fui a un armario con Pablito Esas pizzas a mí no es el mejor que la molde ¿Vos decís? Sí, para mí sí Igual la que es muy rica Para mí es la del Fortín Esa pizza es tremenda A mí era de las cuartetas Me encantaba puro queso Hermosas las cuartetas Para mí el cuartito es la mejor La meseta Yo siempre como la del Fortín tengo diarrea el otro día Me cae muy pesado Guerrito, ¿no? Más o menos Guerrino, nunca probé Guerrino, ¿nunca probaste? No Bueno, escuchá El fin de semana Vamos a ir a grabar a Guerrino entonces Listo ¿Listo? Tomamos una pizza entera No, ¿sabés qué tenemos que hacer? Un tour de pizzerías Claro, eso está bueno Un viernes, arrancamos y comemos una porción en cada una Oh, hamburguesas, a ver Tiene más pan La hamburguesa, pero terminás, a la segunda terminás rota Pero la hamburguesa nos rompe Pizza, vamos a cualquier pizza al corte Y comemos una porción, una porción, una porción Lo que pasa es que la pizza es fugaceta La que va a la fugaceta En esos lugares, en el corte ¿A vos te gusta el gordo de la pizza o no? ¿A quién no nos gusta? Si es buena, si La del Romario es genial La del Romario es buenísima Bueno, el día que comimos Romario le metimos una de salsa blanca y espinaca y medio que me cayó también La de fugaceta La de fugaceta No, la de fugaceta romario no había Qué mal que no había Qué mal que no había Si, tremendo Llegaba a Verera para matarse con esa Fue el día que el Iraquí incendió gente, ¿te acordás? ¿Cómo? ¿Te acordás ese día? El Iraquí ese día sacó una bazooka e incendió gente, habló mal de un montón de gente Que no estaba presente en sí ¿Hizo la gran Luis Ventura? No tanto, pero un poco Oye, esas dos o tres talleras más van Si, el rey van Están muy chicas El que se encarga es de la ropa en mi mano Que yo le digo Que no me hace nunca caso Esta es XL O es XX No, esta es... L ¿L es? Si Ah, para ser más chicas Tiene que ser 3 o 4XL Claro, nosotros terminamos hasta XXL Vamos a ampliar el talle Si Para la gente De tres hijas Y queda más machela, boludo Si, me encanta Pablo está embrollando de una forma Pablo quiere verse con Clara, boludo Pablo está... no sé si con Clara, pero está por ahí Es por ahí Si, es por ahí Quiere clarita Y que ahora me va después de entrenar, boludo Y que ahora me va después de entrenar, boludo No, no, Twitch Mirá, si vos no sabés como es la movida, no hables loco, porque nosotros somos Twitcheros Twitchero Vale, tira aquí No, vamos a hacer el trio No, 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 no es el trio Si, si en el trio lo voy a llevarlo, oílo, oílo, oílo En España vamos a ir ahí, en julio a España Y el trábol La verdad que nunca seré en el pais, asi que va a ser algo muy loco, boludo A mi la se va a ayudar, eh. ¿Se te vio o no? No, pero se vio. ¿Salíte ayer? ¿Eh? ¿Salíte ayer? No, ayer laburé un montón. ¿De qué laburás? Tengo un taller de detailing. Ah, mirá. Ah, vos. Sí. Yo te voy a hacer razor, tío, boludo. Lo hice en la High Luz. Ah, mirá. Mirá, qué bueno que es, boludo. Es genial, es buenísimo. ¿Te hago bien? Mi hermano, boludo. Me da un saludo de España. ¿Qué hora es? Son las 5 de la mañana. Son las 5. ¿Eso hiciste en la High Luz? Ah, quedó hermoso. Acá nadó. ¿Qué pasa? Es una maya. Es un rey. ¿Te la sacaste después? Che, ¿qué hago con la hamburguesa? ¿Con la comida? ¿Qué hago? Tommy Manco, me parece. Y yo voy de cosas, boludo. Te he entregado. Che, triple cheeseburger y una... Para mí me tengo que ir a un carro claro. Eso es ideal. O si no hubo unas empanadas. Si estaría claro acá, sería el final feliz del lunes. Del stream, todo. Si. Creo que va a ser el stream con más visualizaciones que tuviste. Que estén claro. Si. Escucha. Y de fondo a Mar Azul. Yo tomo licor. Yo tomo cerveza. Y me gustan las chicas. Mirá que gordo Cheto toma café Verónica. Buenísimo. A ver algo. Ay que rico el olor. Que bondi cae con el café, ¿viste gordo? Ah, es café. Porque dicen que el café torrado es malo. Viste, hay un bondi. Que tiene azúcar. Eso, si. Si, no, si. Super tiene. Y que dicen que en dos partes, en solo dos o tres partes de Sudamérica está permitido. O del mundo. Una cosa así. Uno es acá en Argentina, como siempre. Si acá está permitido todo. Es tipo con mozanela, boludo. Viste que somos los únicos que tenemos mozanela en el mundo. Si. Claro. Porque nadie las acepta. ¿Dónde dice los ingredientes esta porra? Ah, acá. Está bueno este café, eh. Es rico, viste que rico, boludo. Yo no tengo que probar nunca, boludo. Yo tengo la Nespresso. ¿Ese que se hace con la maquinita? Creo que sí. Yo tengo la Nespresso. Tengo la Nespresso. Tengo la Nespresso. Pero no puedes tomar, boludo, ese Nespresso. ¿Por? Porque la cápsula, yo encima tengo cápsula. Ah, con cápsulas. Si, pero tengo la cápsula por la intensidad. Ayer no me di cuenta. Hice una como de ocho. No la puedes tomar. No la puedes tomar. Aparte quedas acelerado. No, porque el río es tremendo, eh. Gordo, le estás harta del sur a romper, ¿no? A romper. No, esta semana me... Hoy se todo el día viene a dientro. Vengo, viste, que no me puedo... Viste como te llena, hey. Viste como te llena. Viene con esos quilombo. Me lo tomo a ti y no dormí. Te das de la panza. Dale, y de aquí tirate uno a la cancha. ¿Qué? Dale, boludo, armate uno. ¿Se puede hacer eso en el stream? Sí, se puede. Yo... ¿Cuántos tenemos conectados? 1800. ¿Bajó un poco? No, todo bien. En un momento era como 2000 y pico, ¿no? Eramos entrenando, hablando de puta. No, y sube, ¿no? Pega el pico ahí. ¿Es como la película Sacro, Sudoro y Gloria? Sí. ¿La viste? ¿Cuánto tirás? 120. 140. Estás contratado. ¡Genial! ¡Genial! 180. Es genial. 180, 130, 140. Estás contratado. Estás contratado. Estás contratado. Estás contratado. Es genial. Es un peliculón, boludo. Tiene que hacer vacío, boludo. La debo haber visto 34 veces. Está buena, amigo. Aparte, la roca se come el personaje. La roca es... Vos decís Mark Wall. Mark Wall es... No, qué buena película, boludo. Es muy bueno que me haga suerte en esa película. La voy a ver hoy. La voy a ver hoy. Si lo veo hoy. Boludo Habana sacó un alfajor vegano. Si, me trajeron uno. Se lo di a Pablo. No te lo hago. Un alfajor vegano. Estúpido. El alfajor me tiene que dar un coma hipoglucemico. No olvidate. Claro. Para mí el más rico es el jorgelín negro. No, capitán del espacio. Pero yo le pregunté a él... Ah, ¿cómo hiciste eso? Yo te iba a decir los triples. Yo le pregunté a él, ¿cómo no hay un alfajor que sea de dulce de batata? Si que hay, boludo. Si que hay, boludo. Si que hay, boludo. ¿Cuál? No, yo le unido con el ninguno. El bueno. No, de Membrillo. De Membrillo. De la alta cumbre de Córdoba también, ese también viene. Acá es mismo uno, boludo. Pero a dónde tenés que ir para comprar uno. ¿Para qué querés, boludo? Comprar un dulce de batata que sos tonto. No, boludo. Alfajor de dulce de batata. Comprar las maná. Comprar dulce de batata, meter dulce de maná, meter dos tapas de maná y cometerá. En el alfajor. Si, pero. No, o la cosa. O en el, en la, anda una... ¿Cómo es esto? ¿Ves decir que hay más gente que le guste más el Membrillo que la batata? Me parece que andan en las cosas para los cumpleaños. ¿Cómo es? Las mangas de botillón. Ahí te venden las tapitas para hacer fajores. Claro, te lo hacés. Pero ¿por qué no hay que comprar el fajor de dulce de batata, loquito? Porque me gusta mucho más que el de Membrillo. El Membrillo hay por doquier. ¿Cómo es posible? Porque el dulce de batata, escuchá. El dulce de batata es un dulce que... La única forma de comerlo es con queso. Y queso Mar del Plata. Sí. Vigilante. Es un pedazo de dulce de batata. Después... El Membrillo no? Membrillo para curar el hígado, boludo. No es un postre. Igual. El Membrillo para curar el hígado. Igual vos se lo haces. Sí, qué sé yo, viste. Fresco y batata. Claro. Pero a vos te gusta. Igual el postre... El postre es con Membrillo, que se llama Martín Fierro. El otro es Vigilante. Y el de batata es Vigilante. Pero escuchá. El Membrillo para curar el hígado, boludo. Es el queso sardo el que se usa. Claro, Mar del Plata. Por secacional, claro. Mar del Plata. Queso duro, eh. Acá te lo da con queso Mar del Plata. Si este, igual... Si este come pitusa, boludo. ¿Y quiere un arcoforte de batata? Que no, para pelotas, boludo. La patilla hacía así, mira. Kilos de pollo. Aparte al gordo, le mete la sazón. No, no sabía que el pollo lo estaba haciendo. Esta es así. Pablo. Estaba con una musculosa así. Las tetas que le colgaban, todas así. Y se paró así. Y eso así. Pablo. Vos tendrías unas galletitas. Viste, lo miró así. Había que dar una apuñalada. Ahí no mal que se le sangre. Digo, boludo, te vas a hacer el pollo. Que lo estoy cocinando, boludo. Está cocinando el gordo. No se merece nada. Aparte el pollo. Pensé que no comíamos, dijo. No, porque pensé que no comíamos, gordo. Claro, el peor. Mandato de Micelabes, el peor, viste. Te manda. Te le ibas a imaginar una pechuga. Pero aparte hay un horario donde vos cocinás y están tus amigos y no se pregunta. Tirás pechuga para todo. Aparte somos todo el palo. Todos comemos pechuga. No hay que uno que va a decir. Ah, no. Yo quiero lomo horneado. Todos comemos pechuga. Hablando de eso, che. Cagás pechuga. Tope. Te gusta pechuga. Soñás con la pechuga. ¿O no? Si. Igual la pechuga yo ya no la paso más, boludo. Yo me la comería a licuada. No. Yo me la meto en la boca y agua. Si. Es una asco. Es seca, seca. Seca. O si no le pones un poquito de onda. Yo me como unos condimentos y le tiro arriba para si no la puedo comer. Es horrible. ¿Qué opciones tenemos? Nada papi, ¿sabés qué? Vas a estar de ayuno. Llamás a esa frase. Vas a arrancar a hacer ayuno intermitente. Bueno, clomo. Voy a arrancar. Voy a arrancar yo. De hoy hasta el domingo. Ayunás de hoy hasta el domingo. Escuchá, mañana la primera comida, la comés a las 6 de la tarde y de 6. Uh, no. Ayer estaba en el gimnasio y vino un loco y me dice... Tommy tengo una idea perfecta para un video. Tres días sin comer. Me salgo estúpido. Joaquín de mierda. Me dijo... Me dijo... Tres días sin comer estúpido. Me dijo... Me dijo... Hacé un video... Tres días sin comer... Y encontré los resultados. No, los youtubers que dicen... Voy a comer todos tres días en el McDonald's. Y después terminar la guardia del hospital. ¿O no? Que porra, boludo. Boludo. Comerá para conocer lo más picante del mundo, boludo. ¿Vos lo viste eso? Y se tira leche en la cara. Un asco. Nada. No, pero yo al chabón lo miré y le dije... No puedo ni estar 5 horas sin comer que tiene 3 días. Estúpido. Hacelo vos. Yo te filmo. Como cuando te descompones y te descompensas. Y todos nos reímos de vos. Aparte con los entrenamientos que metemos es imposible. Te morí, boludo. ¿Pero para qué? O sea, ¿cuál es el film? ¿Cuál es el film, boludo? ¿Qué mensaje le mandas a la gente? ¿Sabes cuál es el film? Que la gente vea tu sufrimiento. A ver, si vos haces un producto. Vos estás vendiendo un contenido. Y espiola lo consumo. Yo no voy a verte sufrir. Me interesa, boludo. ¿Qué? ¿Me vas a arruiar, boludo? No me cago de hambre. ¿Vamos a buscar la comida? Yo creo. ¿Vamos a buscar la comida? Sí, vamos. No tengo la llave. Ah, está el auto de toco. Está el auto de toco. Está el auto de toco. Eh, bueno. Bueno. Sí, sí. ¿Qué hay para pedir? Ahora lo que tengo. Yo quiero una porción. A mí me pedí una porción de lomo a la parrilla con puré a punto. Ahí toco de papo. No, no, no. No me voy a dar el lomo. ¿Tienes? Claro, ¿cómo me hiciste, amigo? Una porción de lomo a la parrilla con puré. Una porción de lomo a la parrilla. ¿Y qué hay? Sí. Con puré. Con puré. Con puré. ¿Qué quieres vos? Y yo, eh, un pedazo de vacío. Un pedazo de, una planchuela pedí que. Vacío, panes. Bueno. Y papas fritas. ¿Qué quieres hacer con esto, amigo? ¿Algo más? Y yo, lomo con puré también. ¿Cómo? Otro lomo con puré. Sí, lomo con puré y no. Lomo con puré y no. Lomo con puré y no. Puré y pop y carabaza. Lomo con lomo, pa. Sí. Si. Si se están portando mal, serás castigado. Yo no tengo a prueba. Igual esto va a venir dentro de media hora de 40. Hay que ir a buscar también. Sí, pero no tengo a prueba. Sí, yo soy así como. Seguir más o menos. En dos días. 20-25. Transferencia de efectivo. Perfecto. Muchas gracias. Listo, pollo. ¿Ya comieron locos ahí o no? Y yo creo que a las 11 sí. ¿Qué comieron? ¿Alguno comió locro hoy? ¿Cómo estás de locos? Sí, dice la gente, sí, no. Primero de mayo, viste que comen locos muchos. Asado, locro. Mirá. ¿Te cebo el locro o no? Me voy a poner a cocinar. Pizza. Uh, pizza. Qué rica la pizza, guacho. Ey. Empanado. Vamos a hacer el tripping de la pizza. El tripping. Escuchá, metemos así. Guerrín. Cuarteta. Fortín. Banchero. Guerrín. Cuarteta. Lo que pasa es que Fortín cierra muy temprano. Y vos me podés hacer caca descomposta. Guerrín. Tiene un montón de aceite. Escuchá, Guerrín. Cuarteta. Banchero. Y terminamos en el cuartito. Los inmortal. Pero bra. Son 4 porciones. No podés comer manga de 4 porciones. Te morís. Te morís. ¿Qué es el pizza? ¿Eh? Lo hacemos para el otro viernes. Hacemos la de... No, no el dentro. No, no el dentro. Te pillan la de Nueva Yorkina y hacemos. Hacemos el pizza. Hay 3. Nueva Yorkina. Vamos y las probamos. Tenemos que hacer esa. Hacemos Guerrín. Cuarteta. Banchero. Y cerramos en el cuartito. Yo no comí ninguna de esas 4. Bueno. El viernes. El viernes a vos caño a romper. Salimos. El viernes yo me toca... Calpecho. No. No. Yo hago caño y hago el sábado. A romper. Con un hambre salgo. Voraz. Yo el sábado hago caño y fue boraz. Tenemos que comer una porción en cada una. Que culito el de gris dice la gente. El de gris. El de gris. Mirá como le está mirando el culo a los pibes. Están desarpados. Están desarpados. No se pueden ir a cocinar. En general. blreddo. Me ame las piernas. Penale a las piernas ¡Bordo! Penale a el boxeer. Arrancal. Se tienen a asustar. Pintan el conocimiento. Se quieren asustar mirá que el se baja los pantalones. Al terminar corriendo. Tiene dos columnas. Tres. Si. Tres. Si. Si es un burdo potente. Yo lo vi muchas veces. la gente dice mostrá hay chicas para loco me estoy haciendo me estoy haciendo ensayuno y me quieren poner en bola no me quemes no me quemes a que esa me gusta te estan cortando mal somos todos huevos y mas somos mayonesa será catirada claro bueno que tengo que hacer para esprimear para el celu samsung s21 galaxy s21 ultra picante picante hiper picante es un telefono hiper picante ah esta bueno este es el celu que me quiste vos Pablo que tenia un culturista si ah esta buena saca bien un dia te tenes que cortar el pelo a Tommy si de una si con esto podes streamear de una pero no tengo modeladores no tengo nada que? moderadores? no los conociste en el dia ah si? si yo cuando arranque streamear tampoco tenia moderadora igual sabes lo de los moderadores si tengo un pibito adolescente yo arranque streamear en el 2020 creo no 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 tiene ningun moderador pero ahi cuando hay la hay la gente que vas conociendo que habla a donde y dia moderador hoy vas a la cucusarmi y eso? a los cucusarmi y eso? a los cucusarmi awards fui el ganaste? no, fui nominado al streamer de la relación, tuvo muy bueno quien ganó? ganó Davos, el que habla de fútbol me cabe bien, es crack, me cae bien, Davos es crack aparte el chabón es re sencillo, no le cabe una es un piu humilde ahí que trivea en la habitación y no le cabe fútbol es piola el chabón mucho, pero mucho, muchísimo, literal que mire, no hay un video que tenga que no mire a Damián Q no, pero Damián Q es muy bueno no, Damián Q es muy bueno, pero monstruo, monstruo tiene muy buenos videos de Damián Q yo me engancho con, a veces con Robert Galati claro, realmente buenísimo en Uquita Rodríguez en Uquita Rodríguez, me engancho con eso pero miro mucho más cosas en, no miro mucho streamer en YouTube es que Twitch en Twitch estuve un tiempo con el Misionero con el Micio, viste? el que está en la batalla de Gallo ah no, no sé, es un hoste y estuvimos, streamé con él un par de veces pero me gusta más YouTube, YouTube si, me he vivido muchos videos es que, es que lo que tiene YouTube es que vos queda para siempre, lo podés ver cuando quieras claro capaz que está en tu cámara y ves un video de hace dos años claro en cambio Twitch tenés que estar todo el tiempo ahí mirando es diferente en YouTube cuando querés pasa que más fácil pegarla en Twitch que en YouTube no, no, es más fácil pegarme en YouTube ah si? en Twitch es mucho más difícil es más generalmente ahora te quedas primero en YouTube y después en Twitch ah mira no, es que vos pensás es muy difícil pegarte en Twitch pensás que estás eligiendo un creador de contenido para entretenerte durante horas que no conoces quién es el mejor para vos? no, no, no sé tipo al que más miro yo, yo miro a mis amigos tipo miro a Cosco a Bruno a mis amigos del pabellón a Marquito Navaja? pasa que acá no, 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 no está estribando a Marquito ah pero antes lo mirábamos a Marquito a su cabo si, piola el piro a los MD hay uno que se llama el MDS se dice la mafia del sur, no? si, son retumbas ese banco son retumbas si, son retumbas son retumbas a Celado también obvio a Celado a Celado a Celado a Celado es una masa ah si? piola es un tapo Celado mide 1.85 está enorme y es es como como se puede decir tranquilo no lo veo enorme igual lo veo bien no, no, ahora está grande si está enorme pero no, oh yo tengo ese concepto de enorme si, si, si pero en su momento estaba enorme estaba bien yo se lo mostré a Pablo como estaba grande estaba grande estaba grande pero el enorme es esto no, el es un monstruo como el gordo yo soy enorme que te está haciendo? desayuno para mañana para mañana? yes che, y como los ves para la pelea? parte, parte del desayuno mira lo veo bien a Celado lo veo muy bien si pero Celado tiene una recontra brava tiene una brava yo de esto entreno de esto entiendo de verdad no que toco de oído Celado va a pelear con un pibe que pelea de brava con virus ese pibe entiende que va o entrena cuando quiere pero ese pibe entrena y pelea bien el Momo le dio una paliza mirá que yo le mandé un mensaje a Coscu diciéndote que lo felicitaba al Momo porque a ver no todos tienen la hombría de subirse el Momo subió a pelearse en inferioridad de condiciones con ese chico le sacaba 15 centímetros mas peso si el Momo nunca había peleado en su vida yo lo unico si si yo lo unico que no entendí el Momo es porque se fue a entrenar a España no se pero igual le fue bastante bien si pero escucha nombrame un campeón de buceo español no, ni idea no tiene ninguno acá hay mucho material igual creo que lo entreno el Maravilla no? creo que un entrenador que había estado con Maravilla Maravilla fue una sola vez pero lo que voy es lo que hizo el Momo es recontra re lo hable loco es un caso ese pibe virus no no a ver su pibe que tiene noción entiende el boxeo no es como a ver vos podes agarrar a un pibe que juega mas o menos al fútbol y hace un buen papel en el boxeo si vos voceas mas o menos cobras si cobras es como los fierros si vos te tiras abajo una barra le pones 100 kilos y no lo sabes mover te rompe bueno esto es lo mismo vos te estas subiendo arriba de un ring con otro tipo que te va a pegar y te va a pegar fuerte no te va a querer arrancar la cabeza entonces tenes que tener primero que nada unas pelotas grandes como toda esta mesa juego si es fundamental si el pibe se subió ahogantó le rompieron la ñata igual peleó bien se la fue al frente siempre nunca acabó eso le peco de inexperto de querer a ver estos estos tiempos vos te peleas 4 o 5 rounds tenes que ir manejando el tiempo si no te ahogas te cansas si vos queres hacer todo de movida te quemas si y el otro pibe manejaba diferente el ring yo la verdad que este chico gelado me dijeron que entren hace mucho que tiene experiencia que el pibe mira gelado ya tiene una pelea ya subieron a esa ring a pelear a mateo bueno yo lo que veo es que el pibe entiende mucho mas que coscu ahora la parada de gelado es mucho mas difícil que la de coscu este chico germán el con el que va a plear a coscu no se en que nivel esta de boxeo no igual que los dos de creo que nunca habían hecho boxeo de los dos pero bueno creo este pibe viru si el viru ya viene 3 años si aparte entrena con un chabon que es re áspero el gallego que no entrena viru es un pibe campeón de gym boxing de muay thai es un pibe áspero en la academia donde esta entrenando si esta entrenando con el que vi la otra vuelta pero es complicado tiene una parada complicada pero va a estar bueno si yo lo quiero ver a mi me encanta si yo creo que la pena de gelado entre viru va a estar muy buena porque gelado va a ir al frente es toro si gelado no se va a acabar gelado va a ir al frente no 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 a ver igual el miedo es normal miedos tiene todo antes de subir uno cualquiera te va a decir que tiene miedo el tema como lo canalizas el miedo o saca lo mejor de vos o lo peor si pero yo lo veo bien al otro pibe loco ese pibe viru lo veo bien es un pibe que entiende lo que esta haciendo no es que toca de oido a viru capo claro me parece que tiene mucha mas ventaja que los demás a eso voy entiendes lo que quiero oir y viru parte buena ventaja de que ya tiene el físico el físico el pibe entreno ya entreno muchos años de boxeo tiene varias peleas encima y ya la subió dos veces claro y ya tenia peleas amateur ya se que se peleó contra momo si ah no sabia entonces ahi esta el tema me entiendes que le dio a momo por subirse boludo un kamikaze no le ofrecen loco a mi me llaman mañana para ir a pelear con un coso y me subo con cualquiera pero vos haces cuanto de boxeo no me interesa yo estoy viejo pero igual a mi me llaman mañana me dicen ahi 15 mil personas y me voy a y yo subo es como que no es como que me digan a mi boludo pero no es como que al gordo mañana le digan che gordo tenes que ir un torno estas fuera de punto y se tenes que ir un torno va que te importa vas como no vas a ir te pagan todo te pagan la estadia peleas adelante de un monton de gente estas televisado fue un evento que no se cuanta gente lo vio y si das al batacaso le metiste un bombazo y cosentaste de culo ahora se ha peleado Germán hola soy Germán ese chico si no lo vi entrenar ese pibe no ha sido nada no lo vi entrenar nunca ha sido nada no le veo a mi muñeca de guitarrero ni a palo igual y para mi va a ser una buena pelea pero a mi me enfoco a mi me enfoco a tu culo vi el otro día que lo veo que a ver a matermente no aprendió muchísimo porque los primeros videos que vi contra mi claro que se daban vueltas los dos ese fue un desastre y se pedían perdón cada 10 minutos ese fue un desastre ese fue un desastre no no sé no es que eso fue un desastre es como todo es como que agarres a un chabón que labura en la construcción que levanta fuerza bueno tiralo y mueve no va a mover el peso es otro peso es otra disciplina tal cual yo ahí tenia 4 clases entonces y el tenia creo que 15 dias no se era monchoto no se era monchoto no se era monchoto ahora mejor un montón coro mucho coro mucho hace la vuelta es fundamental vos lo que sea tenes que estar todo el tiempo y aparte no tenes que cerrar los ojos tenes que mirar lo que haces tenes que estar con la mano arriba mirar lo que esta haciendo el otro es un quilombo es un quilombo la pierna la cintura la mano la cabeza yo hace un momento que dije no tengo que aprender a conectar a moverme a defenderme a ver al oponente todo hipertrofiado encima peor pero aparte vos estas todo hipertrofiado claro todos esos segundos encima mientras lo hago pierdo masa muscular y dije ya esta pero no me acuerdo pierdo masa muscular pierdo masa muscular pierdo masa muscular mira parece un suave en la pelicula porque vas a perder masa muscular boludo estoy perdiendo masa muscular o sea Tyson perdia masa muscular como vas a perder masa muscular a los 23 años me quiero morir entonces que tenemos que hacer Tyson perdia masa muscular 25 kilos boludo te arrancaba la cabeza y Tyson es un toro escucha vos lo podes hacer el aeróbico tuyo puede ser boxeo si punto que vas a perder masa muscular me entras a la mañana no te digo que guanties le pegas a la bolsa saltas a la sobra le pegas al punch como la prendes a sacar bien las manos te mueves y despues vas y haces ferro cual es el problema no tiene que estar ligado el boxeo a guantear vos no queres ser profesional no pero quiero aprender a guantear lo bueno del boxeo es que vos después sabes lo que tenes que hacer a ver vos te vas a pelear en la calle por H o por B porque la gente dice no a la violencia no a la violencia pero a veces la gente la violencia te busca si vos te tenes que defender vos tenes que saber usar las manos y si o si le metes una piña a uno no tiene que lo patees en el piso me pelico porque hay un montón de pibitos mirando pero vos tenes un problema con el problema le metes una piña a la pera a uno y se terminó la pelea y te fuiste te fuiste a tu casa tal cual y te fuiste a tener y no te cargan a patada en el piso olvidate despues es complicado amigo te queres entrar aca paulito? no puedo no quiero no puedo estar disecado entendes lo que te digo? si lo entiendo esta buenisimo que sepas no yo por eso quiero aprender a boxear los hombres tienen que saber defenderse por un montón de cosas vos el día de mañana tenes que sacar a una chica de la mano la tenes que ir a buscar la tenes que llevar y en algún momento si la tenes que defender que haces que no sabes que salí corriendo no que haces mucho a alguien que va a querer claro y quieres salir corriendo no 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 podes quedar como un gino y en algún momento te hacen retopar con alguien a ver todo el mundo vos escuchas un montón de hipócritas que te dicen un montón de cosas que no son reales porque a vos te viene a buscar y te da un cachetazo no le vas a decir no mira a mi la violencia engendra violencia yo me voy a ir le da un bife y vos vas a reaccionar y si no sabe reaccionar bueno chicos pero tenes biii tenes biii tenes biii si vas a reaccionar cobras entonces que tenes que hacer? entrenar toda tu vida hasta el día que te mueras entrenar siempre y morir sin no un casino blanco no no eso no nunca no sabes a donde vas eso no no podes morir siendo flaco sin saber pelear no no podes morir uno no puede yo soy una voz en off no podes morir sin atravesar las sensaciones de las tres rayas de haber experimentado el potencial del cuerpo humano que es fantástico claro pero no no podes morirte sin de subirte a la balanza y que la balanza es así del cuerpo humano al estar entrenado de como sentiste tu piel tu manera de respirar de sentirte todo no podes perderte esa experiencia yo tengo 40 años pensás que vos naciste a bordo de la maquina mas perfecta claro del mundo no hay nada mas perfecta del ser humano yo tengo 45 años no podes perderte el flash de estar potenciando tu cuerpo si no podes boludo es genial lo mismo con la mente lo mismo con la mente así como con el cuerpo con el intelecto pero si yo tengo 45 años y tengo que dar un consejo el único consejo le daría a la gente porque no sos quien para dar consejo porque yo me equivoqué muchísimas veces y me fui mucho mucho mal pero esa cosa que te equivocaste aprendiste tal cual si vos me preguntás quien tenes que hacer deporte el que sea el que sea no te gusta hacer fiel o nada no te gusta nadar no te gusta nadar jugar fútbol no te gusta jugar fútbol o jugar tenis lo que sea pero el deporte es lo que dice el el deporte te hace ser mucho mejor persona en un montón de aspectos en un montón de aspectos aprende lo que es la disciplina tal cual lo que es la paciencia lo que es el esfuerzo el esfuerzo y generar logros exacto y si vos no podes manejar tu cuerpo menos vas a poder manejar una empresa exactamente me explico si vos no podes manejar tu cuerpo que pensás sos un obeso mórbido y tenes riesgo a morirte como vas a manejar una empresa pero y el coso no iba a tirar un chiste de negro no 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 iba a tirar un chiste de negro tiran tiran es una voz en off y el stephen hawking no no podía manejar su cuerpo y manejaba la teoría de los agujeros negros no la agarró después era terrible nazi ese que no podías ni ir a mear solo me la agarró después me la agarró después me la agarró después claro boludo comía con una pajita boludo pero te sacaba los agujeros negros hasta que vos era todo un monstruo yo escucho ey yo escucho pibes que te dicen era un nazi me encanta decir todo el tiempo eso nazi pero es nazi no no nazi no pasa que ahora se cambió de nazi a nazi ah 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 como hay nuevas hay términos nuevos como que quedas mal en eso ah entonces tiene que ser si vos te vas a españa y decís no nazi te dan una puñata queda re feo no dicen nazi como que acá nazi esta mal claro y acá tambien esta mal y acá como acá como esta tiene otro significado ya tipo acá todos los pibes dicen nazi eso es nazi nazi igual yo soy un poco nazi pero bueno esta bien ah entonces por eso viene nazi de ahi viene nazi claro de acuerdo es una breve acción claro brun engram me dijo el otro día nazi me tiraron que esta diciendo el guachín este no entendí todo vos no entendí todo hey pero ya que te digo ehm tenes que entrenar lo que hace boxeo te vas a hacer si no te vas a hacer boxeo boludo guanteado boludo yo te hago foco te hago foquear te hago todo en donde? donde vos quieras y yo tengo que entrenar boludo venis para acá boludo y lo hacemos allá en el acá en la terraza en donde quieras en cualquier lado yo yo tengo todo para hacerte hacer foco tengo guante tengo foco tengo lo que vos quieras pero vos vas con pollito boxeo si si toda la vida ahi me encanta pero vos sos leñador yo soy leñador y soy un leñador sexual ok leñador sexual y clara? y clarita? ya lo escuchaste mas oponentes de entrenar y si tengo que hacer boxeo boludo todos tienen que entrenar loco los pibes tienen que entrenar todos es lo mejor que pueden hacer y tenes que saber manejar porque no? de que si yo tengo un cuerpo así todo trabajado si no no sabe manejar claro y aparte esta bueno aprender la técnica de lo que haces si hay pibes que van a entrenar y no saben como tienen que levantar lo que tienen que levantar esta bueno todo esta bueno hacerlo y hacerlo bien yo en 5 o 10 habría que ir un 5 o 10? en 5 o 10 minutos ah ya paso no vos tenes mucho hambre no loco? yo si muy ansioso le pasa algo no Pablo? algo le sucede? pituzas es que estamos a 19 minutos cuantas comidas hiciste hoy? eh? cuantas comidas hiciste hoy? hoy 2 2 que comiste a la mañana? que desayunaste? 5 huevos hervidos ya me estas mintiendo no te herviste 5 huevos a la mañana ni en pedo no ya boludo es lo que Pablo dale no sirvió 5 huevos boludo me miente como si yo fuera un tarado tengo 45 años ir aqui no boludo sabes que desayunaste? te digo lo que desayunaste? si 2 facturas viejas del domingo y un cafe con leche hijo de puta hijo de puta no boludo hay veces que puede ser asi pero no fue esta vez cuando me levantes muy temprano me traje una la Jairo y me la salió a las 8 de la mañana desayuno 2 facturas viste la que tiene la robaja manzana la que queda si con canela incomible que asco de hojaldre toda hojaldrada esa esa y la otra la que tiene como una que tiene chispa de chocolate pero no es chocolate pelotitas negras raras que son reisimas que no la come nadie esa y sabe que café tomaste? tomaste el café mas barato el dolca seguro o el virginia esa 2 factura esa 2 factura y arlistán esa 2 factura y arlistán nuevo marolio el café marolio instantáneo marolio 2 factura y arlistán y la palmedia que almorzaste? palmedia un pati uno solo sin pan un pati que almorzaste? con un pedazo de queso un wok con carne y arroz que wok? careta donde pediste wok primero? mas ya esta todo cerrado por que me mentis? sos boludo ayer y me sobró cuanto te sobró de wok? si sos un búfalo comiendo cuanto te sobró? nooo pero no sabes como viene el dj no es asi pedenigi una poronga lo pidió el otro dia no sabes lo que era a mi lo pasé un balde en serio? no sabía decir un wok o un pecado no son separados no son separados nada que ver con el que comimos allá en lo del viejo nooo es mas rico el que pide el lo voy a admitir pero bueno si el gordo no come el gordo no come porqueria el gordo no es bueno mira que dice este me encanta este streaming con varias generaciones compartiendo momentos en el nuevo siglo XXI vamos bien me voy a hacer un canal de youtube me encanta que escriba asi ese muchacho es un mamantico me voy a hacer un canal de youtube y voy a empezar a subir videos pero que queres subir? de lo que sea loco yyyyyyyy vos queres hacer tour de pizza? ey era asi un programa de radio si si me dijo como sea y no lo estas asi todo porque? porque me manquei loco porque no quiso agarrar la plata de los presionos porque a veces se va a Barcelona osea no me gusto la plata de vera y el bajo quiero autogestionarme yo loco quiero hacer un canal de youtube y hacer mis cosas y eso es lo mejor y que la gente me vea cuando me quiere ver en el momento que me quiera ver y eso es lo mejor y eso esta bueno y quiero romperle la boca a Okiato el del usu TV esta mal? que banco? aaaaaaaaaaa la boca! Okiato me escuchaste? queres pelear? te espero el usu diaga donde vivís vos decís que sos el usu diaga te espero aca papi al local al local papá en la esquina de tu casa te peleo no no quiero hacer un si me gustaria hacer un canal y hacer lo que hacía no? es un programa lo podes hacer tranquilamente podes hacer ahí videos te gustó toda la pizza esta bueno eso seria bueno pero ya hay mucho un canal porno podes hacer también un OnlyFans un OnlyFans yendo con Clara lo mostras? yendo con Clara si se va a llamar el programa boludo listo le podes poner OnlyTrans esta bueno ey escucha yendo con Clara es buenisima es buen nombre para el programa de radio lo vamos a hacer con el gordo yendo con Clara va a ser el programa soy Clara de Cruz te escucho hola hoy estamos yendo con Clara escucha los que están depresivos quiero que se comuniquen al 06044477 y los va a atender Clara y que empiece a llamar la gente y que Clara diga hola cual es tu problema? bueno yo te puedo dar un masaje reconfortante y después una destapada de caño jajaja yema con Clara yema con Clara yema con Clara es buenisimo le emocionan al chat por 5000 pesitos pa no te sirve? no tiene sentido OnlyTrans 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 5000 pesitos no es nada hoy hoy 5 lucas vale 2 cuantos son 5 lucas en dólares? no nada centavos 10 dólares 1 dólar un dólar guacho no 10 está 5 10 dólares 10 dólares es un petuco? no como 10 dólares? 10 dólares son 5000 1 dólar es? 500 500 pesos 10 dólares son 5000 10 dólares no existe no existe en Estados Unidos 10 dólares no compras nada con 10 dólares ni una proteína en la calle ¿tuviste en Estados Unidos? no ¿vas a ir? me encantaría ¿querés que vayamos juntos? y tengo que sacar el aviso primero ¿a California? me encantaría a Venice será buenisimo es increíble boludo escucha y que haríamos? y entrenar video salir de joda a la playa todo ¿y consumiríamos hookers? todo ahí esteroide si testo todo gordo venís vos ¿eh? ¿a California? siempre y vamos a Hooters basic stuff vamos a Hooters a a tomar jarras de birra y a comer hamburguesas de pan en la hamburguesa de pan de brioche quiero que te que me digas cuánto es no lavas esa campera amigo la verdad ¿eh? no lo sé la verdad quiero que la gente empiece a tirar un tiempo para mí para mí hace un año que esa campera no se lava para el gimnasio ¿pero hace un año? es para el gimnasio dice que tiene yo no sé 5 años tira uno sí ¿sabes que sí? pero la ropa del gimnasio no se lava para mí esas camperas no se lavan que es como la bandera claro no se lavan aparte mirá que marquita no es una marca común es Norfaits de Norfaits ahora es una marca que se puso mucho de moda en los 80 era una locura después se dejó de usar el piberío lo empezó a usar otra vez como marcas como por ejemplo Penguin no, Penguin ya no pero el 10 ¿qué es? sí pero Norfaits fue en el 2009 2010 ahí fue boom sí amigo pero en el 80 ahí fue el último en el 80 hoy lo que fue en ese momento Norfaits me parece que es una marca que se llama Moncler Moncler es buena sí yo quiero que la gente dejen de usar Valenciaga pero Valenciaga es caro sí pero que la dejen de usarlo sí amigo pero yo tengo una sola remera y no sabes que buena que es sí pero no dice Valenciaga en ningún lado la tuya esto es una remera que se valenciaga así guacho sí sí que oh atrás ahora hay una que parece en la letra de Metallica que está todo el mundo con esa remera que ya la trullaron en la salada guacho sí bueno esa es la clásica de Valenciaga esa de Cien Martín es la tabonicia la que está como medio rota no la usen más amigo yo tengo alguna que dice dice pero como el mismo color de la remera bueno eso te banco pero no que diga Valenciaga no va y está bueno a vos te gusta sí tirás Valenciaga sí aparte son bien oversize no yo nunca tuve una Valenciaga era re verepo el pibe chicos a mi me encanta pero nunca tuve a mi me encanta el pati pero nunca comí yo le doy a la rocia al pido coño yo tengo una que es Valenciaga con Pecorta ¿no? yo tengo una que dice el 3 Valenciaga el 3 Valenciaga el 5 de Colombia sensación eh eh guacho estuviste bien la bancaste pero no tenías ni una la aguantó toda te habia regalado una mía no son Valenciaga pero son compadres original no obvio un montón un montón ya no te metí una Valenciaga escucha hay ropas que no puede no puede cuál no cuál marca si no esa ropa esa ropa esa ropa que vos a ver lo que hacen cuando van a Europa los primeros lo primero que hacen es que sigan a comprar compran Gucci Versace Versace Valenciaga van a Estados Unidos compran eh bueno en su momento era Tommy Abercrombie Hollister como es la canción hoy compran Champion sí hoy todos compran Champion Nike Versace que branch claro y hay un montón de marcas que están buenísimas hay una marca que se llama Carhart que es una marca de allá de que es de ropa de trabajo esa la usa Según claro la usa Según la usa Jatinville la usa Beckham ¿cuál es? Carhart se llama Carhart gente ya saben y es tiene unas cosas zarpadas no hace falta que te vayas a comprar Valenciaga Carhart es como Dicky claro lo mío pero es de mejor calidad sí es como Black Cat es de mejor calidad la conocen la gente claro en Sentia sí Fear of God pasa que ahora Sentia está muy quemado bueno pero la línea es de Jeremy Lorenzo esa el chabón es un animal Fear of God se llama la línea de él esa línea zarpada todo lo que hace ese chabón está bueno pero en Sentia la empezaron lo que pasa es que la usa uno y después van todos y compran la misma remera es como Drew también bueno Drew sí pero esa la usó Justin y la fue quemando igual antes estaban re enganchados con esa rip and dip la de miñequito bueno pero es linda esa esa frijón estaba con esa ropa esa es linda y Drew tiene unas cosas re lindas no me acuerdo que streamer salió parecían los dibujos de Ricky Morty sí eran re parecidas Drew tiene unos conjuntos de Jim boludo y unos pilusos que están alucinantes no sí sí loco no yo soy un viejo gronda loco no sé si te diste cuenta sí sí igual si alguien me mató mancaste a Valenciaga y no tenía boludo me dijiste si no yo jamás usé una valencia pero me una calidad mala la toqué una vuelta en amigo y tenía una calidad de la puta mala la verdad me encantaría un saludo yo una vez la toqué y dije nunca vi una tela así que es que el telón no esencial sí me compraría un montón de cosas que vi que me gustan pero yo tengo una dudo de su procedencia no sé si es tan esencial pero bueno es esencial esenciales hay marcas que están buenísimas Palm Angels sí me gusta Bumpe vi pocas cosas yo tengo una remera un pollo de la remera Palm sí pasó media hora ya uy cómo está el hombre fritura boludo está desesperado dale un shot de aceite de oliva en 20 minutos ya estaba escucha si te dijo 20 minutos son 40 en la gastronomía vos decidís yo te digo que fui gastronómico bueno 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 tuve una roticería en un gran bur vos estás bien un hambre vos con unas pituzas tiralías un tiempito más no hace un montón 6 pituzas la última vez fue acá creo escucha y basta de ropa apretada basta 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 de ropa apretada pantalones sancho lindas zapatillas ahora se viene mucho los borsegos usen borsegos el loco no te han peado los borsegos no te han peado los borsegos yo igual no puedo abandonar el el jean eh al cuerpo el jean pero vos te pones un jean ancho unos timberline y una remera grande y una camisa cuadriculada 4XL y está vestido gordo con el lomo que tenés está vestido pero otra vez jean recto ancho si se está usando a fondo amigo a fondo si se rehúsa pero no se si a mi me puede quedar a fondo como no te va a quedar bien boludo con unos timberline y una camisa leñadora gigante y te pones una boina eso vos amigo y toby se pone una valenciada imaginase lo peco valenciada y los guachos disfrutan de esto si valenciada che tenés que tenés que mostrar la foto que tenés con martin cual la que me mostraste quedan así no no esa es increíble esa foto no se puede mostrar no me mostró una foto no esa foto tiene fotos prohibidas gordo si no no me contó cada cosa que es el final de mi carrera graciosísimo si hay mucha historia son muchos años guacho muchos años muchos años de historia de historia pura de vivencias de locuras yo podría hacer un stream y hablar hasta las 7 de la mañana de todo lo que yo viví 6 vidas de un tipo normal de un oficinista ya no hay mas tiempo para dormir viste que los oficinistas no tienen no tienen vida no tienen vida yo viví 3 vidas de un tipo así y porque están todo el tiempo haciendo lo mismo se levanta el laburo y vos hablás con el chabón y decís y hoy no hoy jugué pelota paleta 40 minutos a la mañana y la verdad ya después me fui y no no es que no quiero gastar las articulaciones porque quiero ser longevo hoy te caras tanto como que quieres ser longevo si para aquí pero aparte llegan flacos veganos y con cortes de pelo ridículos y trolos si bueno ya no lo quise decirlo estuvo stream generalmente pasa eso las caderas no llegan ni un pelo ya sabes como quiero llegar como el chabón que pulsió con halcón el el de bigote pero como vas a vivir de una manera en la que te digan lo que tenes que hacer porque si no te morí y encima te hacen vivir mas tiempo viviendo así pero aparte vos escuchas lo que te dicen para hacerlo para que queres tener una longevidad comiendo semillas de chía y escucha y burritos de acelga con pero que me importa yo quiero comer asado y tomar vino y estar gigante y estar gigante y escucha yo quiero tener teta, brazo y guata que me importa lo demás que me importa para mi no me interesa esta marcado Cristian Sachos que este marcado que haga la propaganda de Jellit a mi que me importa como odian los flacos yo quiero morirme con una camiseta blanca 4 esquizeros toda manchada de lo que comí y que digan así Che, el gordo se descompuso, boludo Uy, ¿cómo lo muevemos? ¿Cómo lo movemos en la silla? Llamalo a Pablo y que venga el gordo así, más grande que yo y me diga, dale, gordo, que Pame no te puede mover, boludo dale, dale, tratate, vamos, vamos a la guardia ¿Qué comiste? Nada, me tomé, comí, rueda y 5 kilos de chinchulito Claro, vamos a tener un biletán y tirate en casa que Pame no te vea y el bigote así para abajo Rueda, boludo Rueda, es un montón Era un suicidio Y vino con pomelo Era un suicidio Qué rica la rueda, gordo Qué rico de puta Qué rica es la rueda de la tripa gorda, bol Qué rica es esa porquería, bebe veneno Qué rico de puta La molleja Chinchulito, ¿cuánto podés comer? Chinchulito, ¿cuánto me comí 10 kilos? Rueda bien hecha, rueda bien hecha Se dejó el agargor con el limón Vos te estás juntando con chicos Vos te vas a empezar a juntar con nosotros y tu vida va a cambiar Acordate Acordate que cuando te juntes vas a ver cómo va a cambiar tu vida y después vas a venir solo a la puerta de mi casa y vas a decir Tío, vamos a dar una vuelta Desesperado vas a ver porque vos te estás perdiendo lo mejor de la vida La primera valenciana Una verdad No me importa 13 XL O 4 Y sigue Mirá cómo te sigue, te sigue, te sigue, te sigue Tengo que vivir ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Explícame ¿Cómo es? ¿Eso 1.4K qué es? Los espectadores Son 1.400 1.400 Y abajo Tengo los seguidores y arriba el tiempo que va a destinar 3 horas 20 ¿279.000? ¿Te siguen? Sí Muy bien, guacho Yo la gente quiero Luis La gente se caga de risa con el stream Alguien me explica quién es Le pregunto a la gente ¿Cómo te presentarías? Yo soy un Licenciado casi todo Un poeta de la vida Sí Licenciado casi todo Sí No, vos sos el conductor de Mis Compadres Programa Radio del Plata Exacto Yo soy el conductor de Mis Compadres Radio Ahí va El Según El Según El Según de Zona Oeste El Según de Aedo El poeta tiene nombre Pablo Pero me dicen Barba Pero en realidad soy el Tano Escuchá Hay uno que puso Pablo, perdón Soy el Tano Pero escuchá Hay uno que puso El Según Pero es Chas El Scrantos te dice uno Sí Hay uno que puso algo muy grande Fíjate Pero muy grande lo que puso Y se puso No, ese no No, más Bajá Más Más para abajo Está subiendo mi amor Bajá 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 Puso una cosa No, ahí, ahí Ah, se suscribió Grande, Luqui Gracias por ser prín Viste, guacho ¿Qué? Me pagaron ¿En serio? Sí ¿Cuánto te pagaron ahí? Y un dólar ¿En serio? 50 centavos de dólares Mío Más para abajo De ahí, guacho 50 centavos de dólares Mío Un dólar que puso como 5 mil pesos No acuerdo ni no Ah No No Y te meto una tableta de Reynold Eran los peores Pues, ¿eh? Como los gente ¿Qué quieren? Que tienen una cámara Profesional ¿Qué querés, papi? Somos gente de barrio, loco El pibe es un pibe Que arranca Arrancó hace poco ¿Qué te pensás que? Que había tenido una cámara Profesional ¿Qué te pensás que? Si va y El pibe, ¿sabés qué hace? Entrena, le pone ganas Se filma ¿Qué querés? A ver la cámara que tenés vos Mostrame la cámara que tenés vos En tu casa A ver A ver Tenés un Nokia 1100, boludo Si te filmás haciendo caca No te mira nadie Hola Hiper baneado, boludo Porque acá somos de zona 20, pa Claro, papi ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? Que acá hay un set de chabones Que nos están filmando Tenemos un pie de cámara Que sabés lo que es Un paraguas Que abajo le ató una chapa Un fraco de mermes Un fraco de mermes ¿Qué te pensás, boludo? Que tenemos un trípode Que te hay un chabón De atrás de la National Geographic Filmando, ¿no? Claro Hola Está el gordo tirado Al borde de un infarto Y de aquí con la campera sucia No me van a poner nervioso A ver si me pasaron Claro ¿Te das cuenta que el chabón Pesa 120 kilos? Entrenamos a fondo ¿Qué querés? No te pongas ninguna, eh Roba el Galati con esteroides Claro Tengo más facha del Galati Mucha más facha del Galati Muchísima Te sigue ¿Qué agente roba el Galati? ¿Eh? ¿Me la comí? Yo la comí Sí, pero ni da para ir, boludo ¿No le podés ir? ¿La traigan? No, no hay delivery ¿A dónde llamaste? Estás afrado Uh, es la peor, guacho ¿Qué? Él me dijo que llamas a los boludos Pero el gordo llama ahí Cuando no tiene otra Escuchá, yo te voy a pedir el gordo Mi amigo hace 30 años No hace dos días El gordo llama ahí Cuando no hay Cuando el mundo se desbastó Que los zombies se comieron todo Él llama a Sasa Frank A ese punto No, vos le decías Que a Mata traemos hamburguesas así Pero vos no entendés Que acá los pibes entrenan, boludo No comen hamburguesas Vos habías visto el chiburre Me emprendí en esa Vos siempre te querés prender en esa Escuchá lo que te voy a decir Vos te decís Desde que Me estás diciendo comer algo en lunes Todos los días quiere comer hamburguesas Todos los días quiere comer hamburguesas Todos los días quiere comer hamburguesas Vos te querés suicidar, boludo ¿Te querés suicidar, boludo? ¿Te querés suicidar? No, que ayer no Que es un Simpson, boludo No, un Simpson Todo el día comiendo hamburguesas Que sos una caricatura, boludo Que sos burger kit, boludo Sos burger kit Vos sabías que hubo una panija de semana Fin de semana por medio Saliste, viste Viste, te comiste Ahora, en el día a día ¿Cómo te vas a comer hamburguesas? ¿Qué le decís comer hamburguesas, bollo? Esos, ¿no es el burbino? Es como ir al abuelo con una remera amarilla, boludo ¿Me entendés? ¿Qué es eso, boludo? Una remera amarilla te la ponés Salís un fin de semana Para ir a la cancha te la ponés Una remera que está buena, viste Tiraste una amarilla y te la pusiste un poco a la otra Ahora, ¿qué tiene que ver, boludo? Todo el día hamburguesas ¿Boludo? Es como los nenes que tienen patitas Todavía, viste Patitas Claro, este boludo quiere comer patitas Todo el día Tiene 30 años ¿Por qué se ha comido todo el día? 30 años por semana Los fines de semana Quiere comer patitas Los fines de semana Joder, puta, boludo Los fines de semana Come el lomo, boludo Como un hombre La puta Come churrasco, boludo Come churrasco, boludo Están muertos, rocinando Entendemos, vas a comer patitas Comete una pata de pollo, boludo La hamburguesa Come Como el otro Hamburguesa Todo el día La chisburga La chisburga Una criatura parecida, boludo Los nenes McDonald's Llevame ¿Viste? ¿Vos alguna vez tuviste una remera valenciada? ¿Pidenazo? ¿Entonces qué opinás? ¿Qué mierda opinás? El único que puedo hablar de la remera Es Tommy Olvidate, no lo tengo ¿Por qué eres el dueño de la stream? Y el gordo me apoyó la gilada Un toque Pero no es nada Que somos amigos O sea, claro Me dijo ¿Te hago torturado? Un toque Te paso el azufre por la espalda Escuchá Vos no podés comer más hamburguesa Hoy te estabas haciendo pecho Y te salía la bachicha ¿Vos te diste cuenta? Ellos lo vieron todo Está ahí en el video Hoy estabas haciendo pecho Y salía una oruga Que parecía la de los cazafantasmas Ese que está abajo del metro La botella de culo Eso, sí Hacías así, mirá Y te salía la bachicha Dejá de comer hamburguesa Porque vos en el gimnasio Me dijiste algo Estoy con esto Me dijiste Entonces Si estás con eso Cuidate Querete Porque te va a dar un infarto Sí, sí Vos se te fronté, boludo Que te dije Te va a dar un infarto Y yo no voy a poder ir Porque entreno Yo doy una siesta y entreno El gordo también No, no me entiendes Sí, no Me infarto después de la siesta Sí, después de la siesta Si vos te infartas en la siesta Yo no puedo ir Sí, nos rompa los huevos Yo necesito la siesta Porque si no No me da el día Yo soy un hombre grande No, estamos bien Y si puedo durmo dos siestas Durmo una después de comer Y una antes de entrenar Una antes de entrenar Claro Son dos siestas Yo tomo una siesta Después del masaje Qué bien Es infartable eso Este guacho Tiene la vida Que yo quiero tener Escucha Streamea Gana plata Le pusieron ahí Un par de dólares Se masajea Le hacen la destapada De cáncer No, 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 no No, no, no No, no, no No, es genial Che, puede ser que el otro día Hiciste un video Que le regalaste una tela A tu vieja Sí Estuviste muy bien No, igual después Se la pedí Ah, pero no te fue bien Estuviste muy bien Igual No, después le pasé las cuotas Viste Que quedas con su cuota Porque se emocionó Sí, sí Se emocionó Es que creo que tuvo un plasma Escucha Lo vio mi hijo Y cuando lo vi le dije Qué bien este video Porque es buena la actitud Es re buena la actitud Yo a mi vieja le regalaría Una cuchilla Para que se susicide No, es mentira La damos A la gorda Pero bueno No le regalaría un plasma Porque capaz que lo ve Te lo fisura Porque mi vieja Capaz te lo fisura Viste como ve Escucha ¿Quién se suscribió? ¿Quién se suscribió? Bueno, bueno, bueno Saludos Saludos Uh, no lo vi Bueno, te mandamos un beso Al que te suscribió Al que te suscribió Le mandamos un beso Saludos uno Saludos para el Prime Prime, como qué significa O sea, vos te podés suscribir ¿Pribe como el forro? No, no ¿Pero así se describe? Sí, yo lo consigo con el forro O sea, vos podés tener ¿Cómo fija se puede decir? Vos te suscribís a algo Y como que todos los meses Te podés suscribir a dos canales gratis Porque estás suscrito a Amazon Prime Ah, mirá Y te dan filo vos Sí ¿Por eso? Sí Escucha, ¿y podés vivir de esto? Hoy Y, mirá Yo podría vivir Pero no viviría como quiera ¿Coscu puede vivir de eso? Sí, Coscu sí ¿Momo? Moho también Poco puede vivir de eso Pero Momo dice que no acepta donaciones ¿Viste? Ah, yo poco acepto donaciones Yo solamente se suscribe Escucha, y un pibe que ya Por ejemplo, este chico Brunacher Que nombró él ¿Puede vivir de eso? Sí, pero no sé ¿Por qué no acepta donaciones? Porque capaz que el chabón no quiere ¿Qué sé yo? No sé Cada uno tiene su Vos comés hamburguesa y nadie te juzga Todo el tiempo quiero comer hamburguesa Claro, y pituzas Y pituzas Si tenés una campera completa Tenés una campera que vos la usaría en un hinchera ¿Sabés la que me dijo el otro día? Escucha, el otro día estábamos volviendo Y le dice a Nahuel Le dice Che, ¿te puedo pasar a buscar? No sé, sería a las 6 de la tarde, boludo Quiero comer una hamburguesa No, escuchá Tengo unas ganas de comer chimichurri con choripán No choripán Chimichurri con choripán Imaginate la cantidad de chimichurri que le iba a poner ¿Pero qué es lo que te pasa, boludo? No sé Si me los fines de semana te voy a bordear ¿A vos te gustaría morir así comiendo a fondo, no? Sí ¿Te gustaría infartarte en una mesa? Mirá, vos te vas a infartar en 3-4 días Y te agarrás y te comes todo lo que sea grasoso para morir? Para mí solo ¿En serio? Sí Si me dicen que me voy a morir Yo te puedo pedir un favor Vos si querés comer lo que quieras ¿Puedes lavar la campera mañana? Sí Eso sí No, pero con la comida también, boludo A fines de semana Bardé una vez Me como un choc y listo Escuchá, porque si así tenés la campera No me quiero imaginar como tenés el culo No, no, no No, no Sí Sí, porque lo que tenés puesto Habla de lo que tenés por dentro ¿Usás bidet? ¡Gordo! Escuchá ¿Usás bidet? No te voy a contestar ¿Vos usás bidet? Obvio No te voy a contestar sí No entiendo ¿Por qué? No te voy a contestar sí ¿Qué manera de contestar es esa? Te voy a contestar No te voy a contestar sí Gordo, escuchá Sos el tipo hermoso Porque no usás bidet Sí, boludo ¿Cómo no? Tenías que intentar vivir a Francia Bueno, ahí viene No podría Bueno, escuchá Tarea Poner una nota del celular Lavar campera Y arreglar la janilla del vídeo No Que no basta hace 5 años No, no Tintorería Chao No, lavala Lavala y después se la va a tirarla No, porque no sé No sé cómo será No sé cómo será Lavar esto Es una campera De nuevo crime, boludo No sé cómo será No es una valenciada Como la que tiene Tommy Pero Qué bien Que estuvo aparte Dijo No, a mí la valenciana Me encanta Me encanta Está buena Nadie se está botando acá ¿Qué vale una valenciada El gordo? 4 o 5 gampas Entre 4 y 8 gampas 4 lucas, no No, 480 dólares Más o menos 5 lucas valen la mía Ya sabés cómo hacía Sacaba pecho a fondo La mía vale lo que vale una valenciada ¿Qué onda? Según qué tan nuevo sea el modelo Yo no sé si Tendría que ganar muchísimo dinero Para gastar 800 dólares En una remera Sí, sí Hay gente ¿Costa? ¿Vos te lo gastás? ¿800 dólares? Sí Mamá Pero hay gente que No gana mucho Y se la compra igual Para aparentar ¿Vos decís? Sí Obvio ¿Conocés en el ambiente del stream Gente así? Sí Hay gente que quiere estar Porque se siente excluida Si no tiene Sí, hay muchas Quieren pertenecer Porque se siente menos Escuchá, ¿sabés cómo se llaman? Posers Posers Hay un tema de Pharrell Williams Que dice Fucking posers Quieren pertenecer Pero vos sabés que Cuando vos te sacaste la remera Lo que queda es tu esencia Olvidante La remera la tirás en el piso Y te la pisa el perro Es materia prima Exacto Escuchá, vos tenés enemigos acá En el ¿A dónde? ¿En la sala? En el stream ¿En el stream? ¿Seguro? Sí ¿Querés que le apliquemos mafia a alguno? Y tenía Ah, hay algunos que sí ¿Cómo lo vas a decir? Y vamos a empezar a ¿Vos vas a ser una brigada Ajusticiadora de streamers? De musculosos Sí, que hagan las cosas malas No flacos No, no skin No skin No skinny No skinny Why is your fear? Olvidante Die skinny Dijo el chavo Con un hacha ahí todo valgado Sí No hay que morir flaco, boludo Hay que Tener Vivir la experiencia De subir a la balanza De que la balanza Flote Y llegue a las tres cifras Después se querés bajar Pero en algún momento Tenés que haber pesado 100 kilos En algún momento Yo estoy en 100 clavos Miren lo que midas 99, 100, 99, 100 ¿En serio? No skinny Esa es una nueva Esa es la voz Y ahora más va a ser así El lema El lema No skinny No skinny ¿Y cómo sería? No skinny O sea, algo más Tenía que tener ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Die skinny Morir flaco Morir flaco Claro, no hay que morir flaco Esa fue tremenda Esa fue tremenda Mi miedo es morir flaco Porque aparte Ellos Los gurús del fitness Asocian que la delgadez es salud Sí El peor momento Mi papá se murió hace 3, 4 años El peor momento Que lo vi de enfermedad Era un cadáver Sí La delgadez es una mierda, boludo ¿De qué me estás hablando? Si vos estás muy flaco No tenés músculo para muertes Pero aparte Decirle al gordo, Pablo Que es un fenómeno en lo que hace Que se mantenga rajado a dieta un año Te morí, boludo El cuerpo no lo aguanta Es una presión insoportable Vos tenés que buscar un fisio Son 50 minutos, amigo ¿Querés ir? No, boludo Pero no es por nada Yo no tengo auto, boludo Tienes que ir de Tommy Volviendo a llamar Le pedimos, no sé No, y... ¿Tá malo? Si no, llamá y preguntás si está Claro, llamá y preguntás si está Y si está, vamos Lo que pasa es que la charla es muy Muy acogedora, boludo No sé si da No estamos, boludo Estamos tirando data Muchos factos Claro, boludo Yo tengo que tener un canal, boludo Para adicinar a todos estos pibes Y hacer un ejército ¡Obríate! Mirá, yo con 1400 de esto ¿Qué había pedido? Vamos por la plaza de mayo Don Lomo Y el otro yo Hola Sí Sí, yo hice un pedido hace un rato Querés saber si está para pasar a buscar Para pasar a buscar ¿Ya está? ¿Listo? Buenísimo ¿Tienes una sonrisa? Pero estuviste flojo Porque vos vendiste planes de auto, boludo Entonces vos de ahí tenés plan de trabajo Mirá, yo sé que vos me dijiste Mirá, te toco la mano para decirte Mirá, yo sé que vos me dijiste Que no tenías lo que iré Pero vos sabés que justo se me cayó el nene Tiene un chichón en la cabeza gigante No me quiero ir porque lo tengo que dejar solo Tengo miedo que se duerma Vos no me lo podrías mandar No me harías el favor de mandármelo por un Uber Yo los pago Por un Uber Hay un Uber Por Rapis ¿Por qué a mí me llamaste y me hiciste hacer un chascarrillo Y a esta gente no te animaste? No se me ocurrió Porque la llamada anterior me dijo que no había delivery Me dijo, pero no hay delivery Pablo, tenés que ir vos, boludo La primera contraindicación que me puso ¿Y por qué vos sos el dueño de la casa y tenés auto? No, yo no le doy auto ¿Dónde es? Vamos Calcha, Don Bosco y Calchaquí Bueno, vamos ¿Dónde es? Don Bosco y Chile, boludo Esquiro vos también Calchaquí, nada La cuadra siguiente Hay que mover el tiempo No, me confundí porque Camata está al lado De la Yel No, boludo, Chile, Chile y O sea, Zafra, Chile y Don Bosco Guerreón y Don Bosco ¿El lejos acá? No, serán 10 cuadras ¿5 cuadras? 7 cuadras Ah, acá hay nomás El lejos No quería decirlo porque era lejos Sí No, macho, no está bien lo que estás haciendo 7 cuadras no hay nada Bueno, los pittings que venían nosotros, boludo ¿Y 7 cuadras? ¿Por qué te quedás? Sí, yo me quedo ¿O querés ni ustedes dos? ¿Los acompaño? ¿Los acompaño? ¿Qué hago? Para mí, me voy a poner la campera ¿Qué era así? Che, pedile una raseosa, ¿no? ¿Lo fijás? Si tiene una raseosa ahí Y pedile una raseosa acá A mí recién ahora me va a poner la tortilla ¿Una cubita? ¿Cero? Si Eh, grande, Focu, no